¿Te gustaría aprender a crear intencionalmente cada uno de tus días? Porque de eso les voy a hablar en el día de hoy. Hola, ¿cómo andan? Soy Evelyn Díaz Sifo, por si no me conocen, bueno, yo soy escritora. Me gusta hacer videos de crecimiento personal, videos con tips para escritores y recomendando libros. Así que es un poco de todo. Los invito a que se suscriban a mi canal, a que me sigan en redes sociales. Y vamos a comenzar. Hoy les voy a hablar sobre cómo crear intencionalmente cada uno de sus días. A mí me funciona, yo lo he hecho y la verdad que funciona a la perfección y es por eso que quiero compartirlo con ustedes. Durante el día de hoy y de la nada empezarán a suceder cosas que son inexplicables. Y ustedes ahí se van a dar cuenta que es el resultado de haber creado con intención su día. Espiritualmente y científicamente ya sabemos que nuestros pensamientos afectan a nuestra realidad. Por ende, afectan a nuestra vida entera. Entonces, toma conciencia de eso y decí. Estoy tomándome este tiempo para crear intencionalmente mi día. Esto lo tienen que hacer en la mañana. Levántense más temprano, relájense, pueden hacerlo mientras desayunan o después de desayunar. Y digan esta frase, estoy tomando este tiempo para crear mi día. Ahora se van a relajar y van a empezar a imaginar cómo les gustaría que fuese ese día. Cómo sería su día perfecto. Ahora se van a relajar y van a comenzar a comunicarse con el universo. Van a empezar a proyectar mentalmente imágenes de cómo les gustaría que fuese ese día. De esa forma lo van a poder plasmar en la realidad. Luego de visualizar cómo les gustaría que fuese ese día, le van a decir al universo. Envíame una señal de que has estado prestandole atención a todas las cosas que creé. Envíamelo de una forma que yo no tenga dudas que proviene de vos. Después de eso, disponete a vivir tu vida como si fueras un bendecido por el universo. Alerta, alerta a las señales, a las sincronicidades. Alerta a todas esas cosas que el universo puede estar enviándote para que tu día sea tal cual como lo creaste en tu mente en la mañana. Van a aparecer sincronicidades, van a aparecer señales. Es muy probable que de repente te encuentres inspirados o se te ocurra una gran idea o algo venga a tu mente. Entonces, prestandle atención porque todo lo que llegue ese día a vos va a ser enviado por el universo en respuesta a lo que vos le pediste en la mañana. Cuando lleguen esas señales, cuando lleguen esas inspiraciones, toma acción masiva. Actúa, movete. Hacés lo que sientas, lo que te estén enviando, el instinto que sientas es por algo. Y todo va a ser para que puedas lograr aquello que pediste. Es increíble chicos, a mi me ha pasado. Trato de hacerlo todos los días porque incluso hasta pidiendo cosas locas. Por ejemplo, no sé, hoy quiero recibir regalos. Es increíble, pero llegan regalos de distintas formas, de distintas maneras. Incluso algo que yo quería obtener de repente y me llegó un mail avisándome al celular. Un mail de que está en promoción, de que está en descuento, que tengo que aprovechar. Y son cosas, son regalos, esos son regalos del universo. Y son señales de que el universo nos estuvo escuchando, de que estuvo prestando atención a lo que nosotros creamos en la mañana. Así que yo les recomiendo que lo hagan. Y por favor comentenme, comentenme acá en el video si tuvieron buenos resultados. ¿Qué les pareció? ¿Cómo sucedió? Cuéntenme sus experiencias. Y también comentenme si ya tenían conocimiento de esta forma de crear tu día intencionalmente. Y bueno, nada, denle like al video. Saben que eso me ayudó un montón para que el video pueda ser visto por muchas más personas. Y de esa forma ayudarlas también a crear sus días intencionalmente. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video y espero que se suscriban. Chau, chau.